Porque tomamos la determinación de hacerlo, sino porque va a haber un resultado con esa determinación. Ahora, no podemos partir de premisas equivocadas, incorrectas o falsas, como esta que le acabo de mencionar, de los desgraciados y desgraciadas que se unen, y a veces antes de la instancia, y se prometen mutuamente todos los votos hasta la muerte. Y lo cumplen, porque lo que están uniendo son dos voluntades sin gracia. Y pueden tener el tic nervioso, le pueden dar maripositas en el estómago, y el tipo debe estar guapísimo, y la muchacha, que eso es una belleza. Pero no hay más allá de eso. Así que cuando usted dice la palabra, feliz, ¿qué? Feliz el hombre. Acuérdense que la Escritura está hecha en un modo patriarcal. Es que ahora le vamos a tirar a los hombres. ¿Ok? Es que... De vez en cuando. El propósito es que la Escritura está hecha... ¿En qué? Está escrita desde cuantos años. Ahora nosotros no acostumbramos decir, feliz el hombre, más que en ciertas circunstancias. Pero podemos decir también que, bienaventurado la mujer, feliz el niño, feliz la niña. Porque si un nene o una nena, a los ocho y a los nueve años, a mí me llamaron hoy, se supone que yo esté de vacación. A mí me llamaron hoy porque una pastora, y le cuento esto no como chisme, le cuento esto como... Exactamente, por la experiencia que uno pasa. Y máxime cuando nos toca a donde cerca. Una pastora tiene un niño, jovencito, de quince años. Y esta otra mamá, que tiene una niña o una jovencita de catorce años. Hace cerca de año y pico que esa mamá casi no ve a la niña ni tiene contacto con ella. Porque la pastora, que es la mamá del joven, controla la situación. De tal modo que le digo a la niña, porque la niña llamó a la mamá, para decirle que la pastora le había dicho que ella le había pedido la custodia. Pero miren el chisme, lo que estamos tratando de averiguar es si cuando eso ocurre la niña tiene catorce años, la menor no podía casarse, la menor que tuviera el consentimiento de que no. Estamos ahora tratando de averiguar si en verdad ese matrimonio existe y si se partificaron documentos para que existiera el matrimonio. O sea, se ha vuelto un lío. Por eso yo digo que cuando hablamos de feliz el hombre, hablamos de feliz la mujer, hablamos de feliz el niño y la niña. ¿Ok? Tenemos que todos y todas llevarlos a la palabra. Usted no puede traer el niño a la niña a la iglesia para que venga a jugar y ya y voy. Y perdonen a aquellos que lo hacen, porque yo no. ¿Ok? ¿Por qué? No puede. Puede traerle otras cosas, pero traigan eso por lo menos con el tejito del Espíritu Santo, cosas así. O sea, pero al templo no se viene a jugar quien voy. A los niños a las niñas. ¿Ok? Y no lo digo esto para criticar. Es con el propósito que venimos al templo, de tal modo que esta palabra se haga efectiva en nosotros. ¿Por qué yo digo que bienaventurado el hombre y la mujer? ¿Qué dice ahí? Que no... En la versión que nos habla hoy, dice que no sigue. Le cambia el verbo. ¿Por qué? Porque no anduvo. Sí. Sí, yo lo digo aquí. Gracias, hermano. Que no sigue el consejo de los malvados. En otras versiones de los descarnizadores. Ni se detienen en la senda. Esta es la nueva versión internacional. Lo que tiene la reina valera, tienen una versión diferente y Dios habla hoy. ¿Quién tiene la nueva versión internacional aquí? ¿Quién tiene reina valera? Yo. Ok. Dios habla hoy. Que la tengan aquí. Ok, bien. Porque después vamos a utilizarlo en las distintas versiones. Y si hay otros hermanos y hermanas que puedan traerse alguna otra versión también, podemos hacer las comparaciones. La de Jonsalén, que es... Amén. Ok, perfecto. La hermana Milagro yo creo que tiene la de la mujer, ¿verdad? A Nacar Colunga. A Nacar Colunga. No la traje, ¿verdad? Está bien, pues. Pero tenemos a Nacar Colunga. Ok. De todas maneras, hay distintas versiones, pero todos afirman lo mismo. Ok. El tema, el del salterio es que, dirigido a la persona. Y dirigido a la persona que está en la comunidad eclesiástica. O sea, no solamente determina en su vida hacer un estilo de vida, sino que ese estilo de vida lo va a compartir con otros y otras. Claro, cuando hablamos de la comunidad de fe, nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Pero cuando hablamos de la comunidad, ok, ¿podemos excluir a todos los demás que no están aquí? Porque estaríamos excluyendo a todos. Y eso es lo que hace el salterio, eso es lo que hace los salmos. Dirigirnos constantemente en esa dirección. La necesidad de la experiencia con lo divino. La necesidad de la experiencia personal con Dios. Y también es así que los salmos, en sus distintas exclamaciones, en sus distintos géneros literarios, van a empezar a expresarse en forma diferente. Ok. ¿Quién puede buscar el salmo 25? Con uno que lo busque está bien, y los demás se quedan en el uno. Ok. ¿Cómo empieza el salmo 25? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Oh. O sea, que el hombre, estamos en el uno, ¿verdad? Uno y uno. Todavía no hemos salido del uno y uno. ¿Qué dice el salmo 25? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O sea, ese hombre que vive feliz, esa mujer que vive feliz, que tomó la determinación, empieza a usar distintos elementos, distintos recursos. Y uno hace la oración y empieza, a ti, levantaré. Yo no voy a hablar ahora sobre la teoría del alma, porque eso no es la dirección que quiero llevar hoy, pero se lo voy a explicar, por lo menos, bajo el entendimiento hebreo que quería decir algo. Ok. Sin muchos argumentos, pero lo vamos a tratar. Porque hay algunos puntos teológicos del salterio que vamos a ir tratando. Pero esa persona, esa comunidad, ¿por qué? Porque los salmos no solamente se oraban por personas, ¿ok? Se cantaban. Por personas, por hombres y mujeres. Cuando en el éxodo, que está en el material ya suyo, en el éxodo, Moisés se levanta, a cantar con los hijos de Israel. Empieza todo el cántico de Moisés. Pero después, en el versículo 68, 69, ¿quién empieza después? María, la hermana de Arón.